El encargado de taxis dentro del esquema del transporte urbano en Saltillo, Luis Manuel Pinales, aceptó que circulan en Saltillo taxis piratas, sin embargo no supo precisar el número de taxistas apócrifos. Nosotros basamos en cuanto a las inspecciones en campo, hemos tenido casos de taxis que andan piratas y los hemos remitido al resguardo municipal, que es el corralón, pero no es muy frecuente. Nosotros exhortaríamos a la ciudadanía que si ven un taxi o nos llamen al 415-8529. ¿Cómo detectar un taxi pirata? La ciudadanía al abordar un vehículo deberá primero checar que tenga las placas correspondientes, el vehículo debe contar con el número de placas a los costados y el color reglamentario, que es el amarillo. No, ahorita no tenemos una cantidad exacta, más que nada si nos apoyarían en cuanto a denunciarlos, denunciarlos y nosotros actuaríamos de acuerdo en base a la denuncia. Nosotros cuando detectamos un vehículo que no cumple con el reglamento de tránsito y transporte, lo ponemos al resguardo y hacemos las investigaciones correspondientes. ¿Pero se turnan al Ministerio Público o incurren en un delito fuera de...? Lo que incurren es en cuanto a la infracción de no estar cumpliendo con la ley de tránsito y transporte. Se le aplican las multas correspondientes, se hace la investigación y ahí depende del resultado de la misma. Con la imagen de Marco Gamis para ERC que informó, Enrique Hurtado.